...a ningún lado parece. Tienes razón. Porque a nosotros no nos va a separar ninguna tormenta, ningún tifón, ni siquiera otro Big Bang. Porque lo nuestro es inevitable. ¿Sabes tú de mí? No puedo estar sin ti. ¿Deberías abrir tú? Sí. Conmigo. No puedes ser más cavernícola. Así somos dos pumas. Nos gusta cazar. Lo nuestro va a ser puramente profesional. Es obvio que te enamores y aunque te sientas todo un rey, te falta mucha clase. Intentalo un poco más, dame algo, algo de verdad. Dale, dale, yo te voy a conquistar. Tengo que te va a gustar. Dale, dale, intentalo un poco más. Dale, dale, yo te voy a conquistar. Tengo algo, algo de verdad. Dale, dale. Uh, dame, dame. Dale, dale. Uh, dame, dame. Dale, dale. ¡Vale, dame! ¡Vale, dame! ¡Vale, dame! ¡Vale!